Son cómplices del fraude, del abuso de confianza, de la corrupción, están hermanados, puesto que les dan trabajo para las queridas, los queridos y para sus familiares, están cayendo en grave delito y creo que los trabajadores debemos de movernos, es ahora, ahora que está nuestro presidente y que tenemos la oportunidad con la nueva reforma laboral.